Por el azul, en la carretera de abajo Abatido uno Abatido el otro, creo De ahí que lo hayas habilitado, abatido No está muerto, no está muerto ¿La has matado? Plaseado Va a caer gente casi Mira, tenemos lupa y helicóptero a la derecha de todo Está muy lejos Helicóptero Helicóptero ¿A dónde vamos? Es que va a caer gente en todos lados Lumber Ahí también va a caer Lumber Está muy lejos Nada, se llega Vamos a caer aquí ¿Morado? ¿Ya se ha morado? Sí, morado y se ha acabado Y punto Voy yendo para bomberos Vamos, vamos para bomberos Van a salir adelante, LULT What the fuck? No te creo Tiene que ser good luck Sí Igual, ¿Aquí ha caído arriba otra vez, filipollas? No, eso tiene que ser good luck, bro Es que a mí me... Ya, pues, ya me ha disparado a mí alguien aquí Bueno, vale Sí, ya tenemos la pasta ¿Para otra caja? Eh, otro, otro ¿Esta gente, loco? ¿No? Más o menos, bro No entiendo ¿Cuántos ninjas tenían en esta casa? ¿Guro? ¿Cómo entiendo esta gente en esta casa? Caja, caja, caja Estoy yendo, estoy yendo Sin que lo viéramos What the fuck? No sé, tío A ver, yo escuché antes como un gulag caer, ¿sabes? Pero... Es verdad Y el juego no dijo nada No, pero no sabía si me había escuchado un gulag o algo Porque alguien dijo, eh, tal Pero luego... Sí, sí, no Yo dije un gulag, pero en el otro lado Y lo marqué Qué tranquilo está el corona Corre, mira cómo corre ¿Cómo corre? Abatido ¿Vehículo no utilizado? Eh, difundir el otro Se me ha roto Tuve, man rota a mí, eh Claro, broto Tú eras mi escudo Bomberos no me voy a rotear antes Las cosas que me tienen que haber dado a mí No, ya tú te llevaste 5 antes Quédate quieto Ya, parate Vaya, parate Véngale con el bate Hemos ido a coger todos en las mismas puta esquinas Todas las armas mezclas ahí ¿Eh? ¿Mi sniper? Ahí mezclado Creo que saca el 7 armas antes La tira Vamos a hacer la bandera Vamos a hacer la bandera No me sube Espera que tengo aquí Tengo aquí un trophy Y por qué cosas así meten al del lado No te muevas, no te muevas, no te muevas 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 No te muevas Muévanse, vámonos Ya, 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 ya ¿Me estaba poniendo los trophies? Vamos con dobles Un 8 más seguro Y un Volvo Perro, que ahora te meto dentro de casa Que eres muy pesado Pues me diste por ahí ¿Alguna hierba? Es una hierba Quiere entrar en casa, tío Y no quiere No se puede Voy ya por la bandera Cuidado, coge el... Mucho dinero aquí hay Mucho dinero Vámonos Falta uno Voy, voy, voy Que está aquí el dinero Señor dinero Tengo trophy ¿Pongo trophy? Sí, pongo otro Pongo otro Pongo otro Revienta arriba, eh Si lo puedes Pongo otro Si lo puedes Revienta arriba No puedes poner dos trophies No puedes tener dos trophies Guau, ve Tiren los hits que tiene No tengo Maravilloso Bueno, ahorita vamos a comprar cosas Corre, corre, corre Para qué sirve correr Para nada Te hace más rápido No, si te alejas y te acercas Lo he comprobado yo Mira, te alejas y te acercas No es correr, tío He puesto esa técnica en duda A ver, pillamos otra bandera ¿O no hay? No, no hay Mira, nos voy a tres No me dejas subir Espera, espera, Edu Espera, espera, espera Listo, vamos, vamos Go, 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 go Dale, dale, dale Oye, por qué hay dos Te han reventado, tú Corre, corre Corre, no lo dejes aquí Va, tío, uno Yo me bate a otro Terminado ¿Me atreven de revivir, por favor? Sí, voy, voy, voy Vámonos, dale ¿Puede que vengan para acá? ¿Dónde están, tío? Estaban por la casa Por ahí Tiraban clúster, vámonos Ah, run Run, for a second Ah, bueno No te confíes nunca, bro Si te abatieron al anterior Están ahí, enfrente Sí, vienen para acá Marcarme Ahí, ahí, ahí En la marca No me marco él No, tengo aquí unos frentes No me da ¿Cómo me das, cabrón? En los pies Ah, tío Minado Está cubierto Kilo Hay tiempo Pero tú bate detrás Esa posición Ahí, ahí, ahí No sé Ahora es el guardia si yo ¡META, REGALLA! ¡META, META, 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 BLO, META, ALEKS! Me he caído, tío ¡Coñuelas madre, Alex! ¿Voy a comprar cosas o vamos a ayudarnos? Ya, vamos a ayudar Sí, voy a ayudar ¿Qué? ¿Sigo vivo? Voy a revivirte, voy a revivirte, voy a revivirte Sin placas, eh ¡Es uno! No, no me llegó No me enganchó, tío Me bloqueó Sí, dale, no pasa nada El momento que me hago eche Está por aquí, al frente Al fondo No, al fondo vengo yo Ah, por ahí es donde le tira la piña Que le quita la armadura Salto entonces ¿O está escondido por aquí? ¡Está aquí! ¿Dónde? ¡Ahí enfrente, ahí enfrente! Subió otra vez Subió para arriba, eh Sí, voy contigo, voy contigo ¡Arriba! ¡Azul! ¡Joder! Bueno ¡Haberto, huerto, huerto! ¡Madre mía, tío! Lo que me lo han liado, ese pavo ¡Larga, sí! Que la ha liado a esta gente ¡Uy, el rojo! ¡Ahí no me da la muerte! ¡Me cago en mi puta madre! ¿A batido el pasajero? ¡Market, market, market! ¡El camión! ¡Es el camión! No, no le veo Está aquí Por azul En la carretera abajo Ha batido uno Ha batido el otro, creo De ahí que lo he deshabilitado Ha batido Enemigo él No está muerto, no está muerto ¿Lo ha matado? Plaseado Listo, ya Muy buena, eh, chavales ¿Quién te fue yo, Memo? Desde... Tengo otro, tengo otro Tírate, verde, verde, verde Ah, pero no le apuntes a esos No, pero... Me han tirado, tío Que estaba solo, meta Sí, pero se estaba cubriendo Como escoger en el alto Márcalo si te van a matar Márcalo si te van a matar En la caseta, tío Estaba Vale, no, para ahora No veo ninguno en la caseta Joder, me han metido en el arbusto ¡Qué campers! Sigue echando para atrás Sigue echando Para abajo también Creo que haya Abatido, uno Abatido, uno al frente ¿Lo habéis matado todos? No, no, de dónde queda Eliminado, uno Abatido, equipo eliminado Buenísimo Oh, la puta Vale, se vio a la ventana Estaba dos viejos y todo, tío He coge esas placas yo Estoy roto Toma, toma, toma ¿Dónde? En la casa Ahí Vale Me apuntó un franco de la casa Tenéis cajas Si queréis pillar algo Muerto Buena Ahí hay varios Esta casa, creo La han matado, eh Alguien en el muro En el muro, eh ¿Cuánta gente queda? Nosotros somos cuatro Allí había uno En el muro En teoría quedan tres, uno Tengo que bajar, eh No tengo cobertura Bajamos Me matará, estás jugando Los de la caja, tío Llevo varios Varios Veces que he muerto Están moviéndose Te muero la casa Son dos Uno Abatido En la casa Está en la casa Uno está en la casa En naranja Con verde, con verde Hostia, me paso En el hangar ese hay gente Ahí, ahí, ahí En morado, en morado Está en morado Buenísimo ¿Quién queda? En el muro Van a estar en el muro En la casa Seguro que queda el de la casa En la casa En la casa Aquí, en la casa En peña Tengo flash, eh La tiro arriba Sí, la estoy quemando El downer Buenísimo Con la termita Metal 13 kills Metal 13 Robándome aquí duro Mira, 3.300 de daño 5 kills Oye, yo me daño Está justificado He hecho 5.000 de daño Casi Yo hice 8 Pero bueno 8 bien ganada Yo metí unos snipazos A los 3 que se fueron corriendo Esta partida me ha encantado La zona ha sido la poca Sí La justicia Nos vemos en la casa ¡Suscríbete al canal!